Esta es una cámara Tony Cybershot modelo DSC-S60 y es una cámara digital compacta lanzada en el año 2004. A continuación haré un resumen de sus características. Tiene un sensor CCD de 4.1 megapíxeles, cuenta con zoom óptico y lente Carl 6, incluye una pantalla LCD de 2 pulgadas. Para el formato de grabación de video usa un códec MP, requiere pilas, tiene un peso aproximado de 180 gramos. En cuanto a las fotos, presenta una imagen que corresponde a su época, con lo relacionado a detalles y colores. Tiene un zoom óptico de 3x y un rango de distancia focal para tomas de primeros planos. Es compacta y ligera, presenta baja resolución de video en comparación con las actuales, no tiene estabilización de imagen. La pantalla LCD es pequeña, tiene memoria interna muy limitada y hay que tomar en cuenta que esta Cybershot ya es una cámara antigua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!